Música Sean bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de matemáticas El día de hoy vamos a ver aplicaciones de la proporcionalidad directa En otras palabras, problemas Tenía muchísimo que no poníamos problema Entonces, este es nuestro primer problema Y se trabaja realizando pulseras de macramé Bueno, nada más un dato, algo curioso El macramé es una técnica en la que se van entrelazando hilos Se van haciendo nudos de tal forma que se generan figuras Y entonces, con eso se pueden hacer pulseras Pueden hacer collares, bufandas Muchísimos otros objetos Pero ese es el objetivo Pequeños hilos se van enlazando Se van haciendo diferentes tipos de nudos Y nos va generando figuras Si en dos horas realizan diez pulseras ¿Cuántas realizará en cinco horas? Entonces, siempre en los problemas de proporcionalidad Pues hay que imaginarnos Cómo resolverlo Aquí ya es un poquito de usar la imaginación Para empezar, aquí nos están dando una relación Siempre, siempre en los problemas de proporcionalidad Tenemos que buscar una relación En este caso, en este caso nos están diciendo Que por cada dos horas Se realizan diez pulseras Ustedes recordarán que habíamos visto Que en cualquier tabla Siempre teníamos dos datos Esos dos datos estaban relacionados de alguna manera No importa el tipo de tabla Tabla de frecuencias Tabla de proporcionalidad De variación proporcional No importa Siempre hay al menos dos datos Por ejemplo, tres y catorce Y esos dos datos están relacionados de una manera En esta ocasión estamos viendo proporcionalidad En este tipo de problemas Siempre hay dos datos que están relacionados Por ejemplo, aquí está Si en dos horas se realizan diez pulseras Eso quiere decir que si nosotros los pusiéramos en una tabla Sería algo así Entonces aquí serían horas Y aquí pulseras Entonces nos está diciendo dos horas Con diez pulseras Si nosotros continuáramos A lo mejor aquí hubiera, no sé Cuatro horas Con algunas pulseras Seis horas Con algunas pulseras Entonces En los problemas de proporcionalidad Proporcionalidad directa Siempre va a haber dos datos que están relacionados El problema siempre Siempre nos va a indicar esa relación En este caso aquí nos está indicando Dos horas Diez pulseras Entonces Así estaría relacionado Otra cosa Los problemas de proporcionalidad Antes de meternos en proporcionalidad Hace tiempo vimos problemas de multiplicación y de división Vimos bastantes Todos los problemas de multiplicación y división Siempre son problemas de proporcionalidad Siempre Entonces Pueden resolverlos con multiplicación o con división Como vimos en esos videotutoriales O pueden aplicar directamente lo que vimos en proporcionalidad directa Ahora Recordemos que existen dos tipos de proporcionalidad Directa e inversa No hemos visto la proporcionalidad inversa La hemos mencionado Pero no la hemos visto ¿Cómo identificar cuando un problema Es de proporcionalidad directa O de inversa? Bueno Cuando veamos los de inversa Pues Ya nos enfocaremos en ellos Pero en este caso ¿Cómo indicamos? ¿Cómo sabremos? Que se trata de proporcionalidad directa Porque cuando hacemos unos quejos de la tabla Les digo Aquí hay que imaginarnos Nosotros Nos ponemos a pensar ¿A qué nos está dando esta relación? Si en dos horas Realiza diez pulseras Aquí está Entonces nos ponemos a pensar Si trabajara más tiempo Cuatro horas Haría Más pulseras Entre más tiempo trabajado Más pulseras haría Este número Este No es necesario que lo pongan Les digo Nada más es como imaginándose En más tiempo Realizaría más pulseras Por ejemplo Cualquier persona Pues más trabajo hace Más cantidad de producto obtiene Por ejemplo También en los videojuegos Lo pueden ver Entre más horas se juegan Más lejos llegamos En el videojuego Entonces Ya que tenemos nuestro bosquejo de tabla Observamos las dos columnas Si las dos columnas Se incrementan O se disminuyen Entonces se trata De un problema De proporcionalidad directa Entonces Si las dos columnas Se incrementan Se trata de un problema De proporcionalidad directa Les digo Ahorita nos vamos a focar en esta Más adelante Vamos a ver Proporcionalidad inversa Entonces En este caso Están diciendo Que dos horas Son suficientes Para realizar Diez pulseras Entonces Ahora nos ponemos A pensar Si realizan Diez pulseras En dos horas Si trabaja más tiempo Entonces Le van a salir Más cocheras Ya agradecemos Nuestro bosquejo de tabla Les digo Aquí nada más Son valores Que se ponen Para darnos una idea No son necesariamente exactos Y ya que ven Que si Las dos columnas Se incrementan Entonces Ya pueden deducir Que se trata De un problema De proporcionalidad directa Entonces Vamos a Resolver Ese problema Entonces Tenemos aquí Los datos Datos Nos están diciendo Que en dos horas Lo voy a poner así H de horas Para no escribir todo Se realizan Diez pulseras Diez P Posteriormente Nos están preguntando Las pulseras Que se realizará En cinco horas Entonces Cinco horas Cuántas pulseras son Si lo vemos Como una tabla Sería algo así Entonces Aquí serían Las horas Y aquí Las pulseras Entonces En dos horas Se realizan Diez pulseras Posteriormente Observamos Que es Lo que nos están Preguntando Aquí en cinco horas Cuántas pulseras Se realizan Escribimos Esa relación Aquí Cinco Y aquí No tenemos Las pulseras Esa es una tabla De proporcionalidad Que ya habíamos visto Anteriormente Para encontrar El valor faltante Lo que hacemos Es Implementar Una regla De tres Entonces Ya tenemos Los datos Que bueno Ya escritos En una tabla Se verían así Por eso Los pusimos así De un lado Van todas las horas Por eso Están de este lado Y del otro Van las pulseras Que están De este lado Y entonces A partir de eso Ya podemos Resolver El problema Aquí no vamos A poner Fórmula Porque pues No existe Bueno si existe Una fórmula Pero es mejor Que vayan Haciendo los pasos Aquí nada más Vamos a poner Operaciones Y entonces Definimos Nuestra regla De tres Dos Horas Realizan Diez pulseras Nos están preguntando Por cinco horas Lo escribimos En el lugar De las horas ¿Cuántas pulseras Va a realizar? Resolvemos Eso Multiplicamos De forma cruzada El número de abajo Por el de arriba Del otro lado Cinco por diez Eso es Es igual a Cincuenta Y el resultado Lo utilizamos Para dividirlo Entre El otro número De arriba Cincuenta Entre dos Eso es igual A Veinticin Y el valor Que tenemos Ahí en la división Es el resultado Que nos hace falta Aquí Veinticinco Como está En el lado De las pulseras Lo ponemos En las pulseras Ahora Si quieren verificar Que este resultado Sea correcto Pues podemos Dibujar nuestra tabla Aquí van las horas Y aquí van las pulseras Entonces Escribimos Así que al cual Tenemos nuestra Regla de tres Aquí Son dos horas Diez pulseras Y luego Cinco horas Aquí está Y Queden asociados Veinticinco pulseras Entonces Para verificar Que existe Proporcionalidad En esos datos Recordemos Que podemos hacer La multiplicación Cruzada El valor El valor De la columna Uno Por el valor Dos De la columna Dos Dos por veinticinco Esto es igual Ahora La otra Multiplicación Cruzada Cinco por diez Dos por veinticinco Cincuenta Eso es igual Cinco por diez Cincuenta Creo que ya casi no se ve Este plomo Observamos que tenemos El mismo valor En ambos En ambos lados Del signo igual Entonces quiere decir Que efectivamente Estas dos filas Son proporcionales Entonces Este resultado Es correcto Y ese sería El resultado De nuestro problema Entonces aquí le ponemos Una sección Que diga Resultado Y escribimos El resultado El resultado Es igual a Como nos dice aquí Nos resultó Veinticinco Pulse Este sería Nuestro resultado Como ven Es relativamente simple Nada más es Identificar bien Así como lo hicimos En este primer problema Cada uno de los datos Siempre los de proporcionalidad Vamos a tener una relación Un dato Se va a relacionar Con el otro Como aquí Dos horas Está relacionado con Está relacionado con 10 pulseras Está relacionado con 10 pulseras Para identificar Ya ahí sabemos Que es proporcionalidad Para identificar Que es directa Entonces Hacemos el Bosquejo De la tabla Escribimos los datos Los que tenemos Que tenemos Dos 10 Aquí son las horas Aquí las pulseras Y nos imaginamos Que pasaría Con un valor Más grande Por ejemplo Lo cierto Empezamos a pensar Si trabajando dos horas Tiene 10 pulseras Trabajando más horas O sea incrementando Esta cantidad Obviamente vamos a tener Más pulseras Entonces Cuando en los dos lados Hay un incremento O en los dos lados Hay una disminución Se considera Proporcionalidad directa Entonces Ya que identificamos La proporcionalidad Lo que es directa Aplicamos Esta regla de tres Para la proporcionalidad Directa Este procedimiento De que se multiplica De forma cruzada Y se divide Es para la proporcionalidad Directa Cuando veamos Proporcionalidad inversa Va a ser un procedimiento Diferente Vamos con Otra regla En nuestro siguiente ejemplo Santiago trabaja En una dulcería El día lunes Vendió 370 dulces Y ganó 1000 monedas ¿Cuántas monedas Ganará Si vende 185 dulces? Entonces Aquí observamos Que tenemos Otro problema De proporcionalidad No sabemos Si es directa Todavía no Sabemos que es De proporcionalidad ¿Por qué? Porque tenemos Dos cantidades Dos datos Que se están relacionando Si nosotros Hacemos un bosquejo De una tabla Aquí vamos a ponerle Dulces Una D Y aquí Y aquí una M De monedas Aquí nos está Indicando La relación El día lunes Vendió 370 dulces Y debido a eso Le pagaron 1000 monedas Entonces Eso quiere decir Que estos dos datos Al estar relacionados Guardan Una Cierta relación Guardan Una Al estar relacionados Están unidos De una manera Y eso es Una proporcionalidad Por cada dulce Que venda Le van a pagar Monedas Entonces Eso quiere decir Que aquí Si tienen una cantidad De dulces Obviamente Le van a pagar Una cantidad De monedas Luego Seguimos leyendo El problema ¿Cuántas monedas Ganará Si vende 185 dulces? Entonces También otra Cosa importante De la proporcionalidad Es que siempre Las preguntas Vienen Por así decirlo Los dos datos Que se manejan En el problema Por ejemplo Observen Aquí tenemos Que nos está hablando De dulces Y aquí de monedas Son los datos Que están relacionados Mediante la Constante de proporcionalidad Entonces Observen la pregunta Nuevamente Vienen a mencionar Esos datos Monedas Y dulces Entonces Siempre Bueno La mayoría de las veces En las preguntas Siempre van a manejar Van a incluir Nuevamente Los dos tipos De datos Que nos están dando Y que se mencionaron Anteriormente En el problema En este caso Si vieron El problema anterior En la pregunta Hablaban de horas Y de pulseras No lo decía directamente Pero si estaba hablando De pulseras Pero aquí si Dice Habla de monedas Y dulces La pregunta Son precisamente Son los datos Que están afuera Entonces Esas son las formas De indicar De reconocer Un problema De proporcionalidad Ahora bien Que tipo de proporcionalidad Es Para eso Vamos a escribir El dato Que nos están dando La pregunta 185 Como son dulces Lo escribimos En el lugar De los dulces Y entonces Nos ponemos A pensar Veamos Tiene Vendió estos dulces Gana este dinero Si vendiera Más dulces Ganaría Más dinero Si vendiera Menos dulces Ganaría Menos dinero Entonces En este caso Observamos los datos Si se incrementa Uno Y se incrementa Automáticamente Se va a incrementar El otro Y en ese caso Es proporcionalidad Proporcionalidad Directa En este caso Vemos una disminución Pero si una columna Disminuye Y la otra También Entonces Ahí también Tenemos Proporcionalidad Proporcionalidad Directa Para que sea Una proporcionalidad Directa Las dos columnas Se incrementan Como en el problema Anterior O las dos columnas Disminuyen Como en este caso Si venden Menor cantidad De dulces Le van a dar Una menor cantidad De dinero Entonces Para que sea Proporcionalidad Directa Las dos columnas Forzosamente O se deben Incrementar O Se deben Disminuir No va a pasar De que Una incrementa Y la otra Disminuye O al revés Una disminuye Y la otra Incrementa No O las dos Incrementan O las dos Disminuyen Cuando ocurre eso Tenemos Proporcionalidad Directa Entonces En este caso Las dos Están disminuyendo Es decir Aquí es cuestión De ver un poquito Las cosas Tenemos dulces Y por esta cantidad Le pagaron Este dinero Si tenemos Una menor cantidad De dulces Automáticamente Sabemos A menor cantidad De objetos vendidos Menor dinero Recibimos Entonces aquí No sabemos Que valor es Lo que si sabemos Es que va a ser Más pequeño Entonces Ahora Ya podemos Empezar a resolver Este problema Escribimos aquí Datos Escribimos primero Los datos Que están relacionados Aquí nos están diciendo Que 370 dulces Estoy acá Si no pinta 370 dulces Están relacionados Con las mismas monedas Que ganó Posteriormente En el lugar Que le corresponde Escribimos El dato Por el cual Nos están preguntando 185 dulces Una flechita Y no sabemos Cuántas monedas son Entonces Pues Vamos a poner Aquí operaciones Entonces Aquí si se dan cuenta Ya tenemos Una regla de 3 Entonces Para resolver Esa regla de 3 Ya identificamos Que es proporcionalidad Directa Aplicamos Una regla de 3 Directa Que es el mismo Procedimiento Que hemos visto En todos estos Videos tutoriales Multiplicamos De forma cruzada El número de abajo Por el de arriba Del otro lado 185 por mil Eso es igual A 185 mil El resultado De la multiplicación Lo utilizamos Para dividirlo Entre el otro Valor de arriba 185 mil Entre 370 Eso es igual Aquí si voy a realizar La operación Con la calculadora Veamos Veamos 370 500 y este valor el resultado de la división es el que nos hace falta aquí que si se dan cuenta pues es como si fuera una tabla y entonces ya tenemos el resultado de lo que nos están preguntando ¿cuántas monedas ganaría si vende 185 dulces? aquí está la flechita que nos indica la relación por 185 dulces pagaría 500 monedas entonces vamos a escribir aquí el resultado R es igual a nos resultaron 500 monedas ahorita me quito para que lo vean ahí está ese sería el resultado como ven fue exactamente lo mismo que vimos en el problema anterior entonces no es difícil en los problemas de proporcionalidad siempre nos van a dar dos datos que están relacionados en este caso dulces con monedas posteriormente en la pregunta generalmente se incluyen esos dos datos monedas y dulces nuevamente es como si aquí nos mencionaran una fila de la tabla de proporción y aquí nos mencionaran otra fila la fila que esté en complejo entonces escribimos los datos analizamos si es proporcional directa proporcionalidad directa por eso pues hacemos una tabla busquejo o sea una sencillita y escribimos los datos que nos dan 370 y 1000 y analizamos ya sea que escriban un valor más pequeño o un valor más grande como ustedes quieran pero aquí es cuestión de pensar un poquito a ver vendió 370 dulces que pasaría si vendiera más ganaría más o que pasaría si vende menos gana menos entonces en la proporcionalidad directa si un dato se incrementa el otro también o en caso contrario si un dato disminuye el otro también pero siempre va a haber esa relación o los dos aumentan o los dos disminuyen para que sea proporcionalidad directa ya cuando detectamos primero que es proporcionalidad luego que es directa aplicamos este procedimiento de regla de 3 para resolver el problema vamos con otro ejemplo pero ahora va a ser un ejemplo un poquito más este complicado en donde vamos a realizar dos reglas de 3 esto es otro problema de proporcionalidad en un día Mariana trabaja 6 horas en una cafetería si su salario es de 20 monedas por hora ¿cuánto le pagará por 7 días? entonces si se dan cuenta aquí ya no tenemos una tenemos dos relaciones diferentes ahorita les escribimos datos tenemos dos relaciones que son entre comillas completamente diferentes la primera es esta en un día y luego aquí 6 horas entonces esa es la primera relación por cada día que pasa está trabajando 6 horas entonces también vamos a encontrar este tipo de problemas en donde haya 2, 3, 4 muchísimas relaciones entre dos datos entonces aquí tenemos una en un día Mariana trabaja 6 horas ya tenemos nuestra primera relación un día 6 horas ojo no estoy diciendo que en un día hay 6 horas no estoy diciendo que en ese día ella trabaja 6 horas esta es la primera relación luego nos están dando otra cuando hay cuando sean problemas de proporcionalidad y que estén varios datos tenemos que buscar varias relaciones aquí tenemos otras están diciendo que por una hora le pagan 20 monedas y al final observamos la pregunta ¿cuánto le pagarán? o sea en monedas por 7 días entonces si quieren vamos a completar la pregunta para para que sea más fácil explicar este problema ¿cuántas monedas le pagarán? le pagarán por 7 días entonces tenemos eso ahora bueno a lo mejor son monedas de plata de oro o casas así entonces observen tenemos aquí una relación que relaciona los días con las horas y tenemos otra relación que nos relaciona las horas con las monedas y en la pregunta están preguntando por las monedas que recibirá en 7 días entonces lo que están preguntando es esto por 7 días ¿cuántas monedas va a recibir? por 7 días ¿cuántas monedas va a recibir? esto es lo que nos están preguntando entonces no tenemos una relación directa que nos relacione a los días con las monedas porque no hay problema las relaciones que nos están dando son estas dos de ti ¿cómo se relaciona el día con las horas? y luego ¿cómo se relaciona las horas con las monedas? entonces ¿cómo le hacemos? porque aquí esto es lo que nos están preguntando ¿cuántas monedas le van a pagar por 7 días? entonces ¿qué es lo que hacemos? observamos que las dos relaciones tienen un dato en común que nos está uniendo en este caso son las horas si nosotros escogiéramos dibujáramos un diagrama quedaría algo así día se relaciona con las horas y posteriormente las horas como tenemos acá se relaciona con las monedas ahí está entonces si se dan cuenta estas horas y estas son las mismas es como si estos datos estuvieran uniendo a todas las redes como si fuera el intermedio háganme de cuenta por ejemplo que aquí tenemos la casa y vamos a ir a la feria luego tenemos otra relación que es la siguiente tenemos aquí la feria y luego tenemos aquí la escuela por decir algo son dos caminos diferentes que después los podemos juntar porque podemos ir de la casa a la feria y de ahí a la escuela entonces estos dos caminos los estoy juntando en uno ya que tienen un lugar en común que es la feria lo mismo está ocurriendo aquí estas dos relaciones las estoy juntando en una porque tienen un dato en común que en este caso son las horas y entonces a partir de ahí ya podemos empezar a resolver nuestro problema por cada flechita que tenemos aquí tenemos que realizar una regla de tres esta sería una para que nosotros pasemos de días a horas y luego aquí sería otra relación para que pasemos de horas a monedas por cada flechita les digo vamos a hacer una regla de tres ahora vamos a determinar cuantas reglas de tres necesitamos primero tendremos que trabajar con esta relación así como lo tenemos en este diagrama entonces vamos con operaciones entonces ya saben hacemos nuestro pequeño bosquejo de una tabla aquí que sea días y aquí que sea horas escribimos la relación que tenemos ahí en un día Mariana trabaja seis horas pero que pasaría por ejemplo si trabajara más días vamos a incrementar este valor siete en un día trabaja seis horas si nosotros incrementamos la cantidad de días que ocurre que se incrementaría también la cantidad de horas que trabaja vamos a ponerle un número no sé exactamente cuál nada más es un número para simplificar entonces que está ocurriendo que los dos datos están incrementando mientras que uno se incrementa el otro también cuando los dos datos se incrementan al mismo tiempo entonces lo resolvemos con una regla de tres directa y es el procedimiento que hemos estado viendo en todos estos video tutoriales entonces realizamos esa por así decirlo esa conversión tenemos que saber la cantidad de horas que Mariana trabajó durante esos siete días entonces aquí cuando ya les borro esto entonces aquí voy a escribir la relación un día en un día ella trabaja seis horas ahora vamos a convertir para saber cuánto le van a pagar estos días cuando tenemos que convertir a horas justo como nos está indicando el diagrama entonces como aquí tenemos días lo escribimos en el lugar que le corresponde siete días entonces nosotros ya observamos que es una regla de tres directa entonces para resolver este tipo de regla de tres cuando es directa recuerden por ahí estoy repitiendo cuando es directa porque este para la proporcionalidad inversa es otro tipo de la regla de tres se realiza de diferente manera entonces aquí como es directa o sea entre más días más horas entonces aquí realizamos la regla de tres multiplicamos de forma cruzada el número de abajo de un lado por el de arriba del otro lado siete por seis cuarenta y bueno déjenme escribir 7 por seis es igual a cuarenta y dos y el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba cuarenta y dos entre uno es igual a cuarenta y dos y este resultado lo escribimos acá en la parte que nos hizo falta miren si era cuarenta y dos ahí está entonces como nos explica el diagrama los días que nos están dando aquí ya los hemos convertido por así decirlo ya los hemos pasado a horas ya hemos obtenido la proporcionalidad pero ahora en horas entonces siempre siempre cuando ustedes dibujen sus diagramas van a ver lo siguiente es lo interesante en la pregunta siempre va a venir el primer dato de la primera regla y el último dato de la segunda regla entonces ustedes con las reglas que encuentren tienen que ir buscando caminitos para ir llegando en este caso aquí nos están hablando de días y nos están hablando de monedas en la pregunta entonces tenemos que buscar una forma de llegar de esta regla que incluye los días a esta relación que incluye las monedas y el caminito que encontramos al irlas uniendo es este días horas y luego monedas entonces estos días que tenemos aquí así como seguimos con nuestro diagrama ya los hemos convertido en horas son 42 horas y ahora ya que tenemos el tiempo que trabajó en horas ya podemos como nos indica el diagrama ya podemos determinar la cantidad de monedas que va a recibir utilizando la relación que une a las horas con las monedas entonces vamos a escribir la otra regla de tres entonces ahora como vamos a pasar de horas a monedas escribimos la relación que une a estos dos datos que es esta una hora en una hora le pagan 20 monedas y ahora escribimos el dato que nos interesa que en este caso es el que encontramos en la regla de tres anterior que aquí lo escribimos 42 horas queremos saber cuantas monedas va a recibir por esas 42 horas como se trata de horas lo escribimos en el lugar que le corresponde y resolvemos esa ah bueno antes que nada vamos a identificar que tipo de proporcionalidad es entonces escribimos una tabla o bueno dibujamos en este caso van a ir las horas y en este caso van a ir los días entonces como nos indica la regla una hora le pagan 20 monedas si trabaja más horas vamos a ponerle 4 entre más trabaje más le pagan aquí sería 80 entonces observamos que si un dato se incrementa el otro también entonces se trata de proporcionalidad directa entonces aquí estamos observando como los dos datos se están incrementando al mismo tiempo si uno se incrementa el otro también entonces es una proporcionalidad directa y la regla de 3 la aplicamos con este procedimiento multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado 42 por 20 eso es igual a 42 84 840 y luego el resultado de esa multiplicación lo dividimos entre el otro valor de arriba 840 entre 1 es igual a 840 y el resultado que obtenemos acá es el que nos hace falta aquí como está en el lugar de las monedas pues entonces este dato también son monedas entonces ya tenemos el resultado resultado es igual a 840 monedas y entonces ya tenemos resuelto ese problema como pueden observar es relativamente simple en los programas de proporcionalidad en donde nos den varias reglas varias relaciones entre datos escribimos todas las que nosotros encontremos observamos la pregunta ¿qué es lo que nos están preguntando? aquí tenemos un dato que es monedas y 7 días en nuestras reglas ubicamos esos datos por ejemplo aquí están días y aquí están monedas y a través de todas las reglas que nosotros este encontramos vamos uniéndolas siempre las reglas van a estar unidas a través de un dato hacemos si quieren un diagrama como este para que sepan qué tienen que hacer y entonces empiezan a este a realizar las operaciones indicadas para que lleguen del dato que les están preguntando al dato intermedio y luego al dato final por cada flechita vamos a tener una regla de 3 vamos a realizar otro ejemplo para que todavía quede más claro esto este es nuestro último ejemplo Luis vende en una semana 8 cajas de mangos si una caja contiene 32 mangos ¿cuántos mangos vendió en 5 semanas? entonces aquí observamos que es un problema de proporcionalidad ya que tenemos varias relaciones la primera de ellas es este relaciona semanas con cajas bueno específicamente cajas de mangos pero vamos a dejar en cajas entonces ahí tenemos nuestra primera relación una semana se relaciona con 8 cajas bueno la relación que existe es que en una semana se venden 8 cajas pero al final de cuentas los datos semana y cajas se están relacionando luego tenemos otra relación aquí tenemos caja que se relaciona con mangos los datos de las cajas se están relacionando con los datos de los mangos entonces en una caja tenemos 32 mangos y luego nos están preguntando lo siguiente ¿cuántos mangos se vendieron en 5 semanas? entonces la relación por la que nos están preguntando es por la siguiente 5 semanas vamos esta es la relación por la que nos están preguntando entonces sabemos que es proporcionalidad porque tenemos relaciones aquí los datos de semana se relacionan con cajas los datos relacionados a cajas están unidos con mangos y al final esta es la relación que nos están preguntando en 5 semanas ¿cuántos mangos hay? checamos que no tenemos una relación directa tenemos que encontrar un caminito entonces observamos cuál es el dato que nos están dando semanas aquí nos están dando el dato de semanas por ahí empezamos a hacer nuestro diagrama siempre la pregunta el dato que nos den es el que vamos a utilizar para empezar a hacer nuestro diagrama entonces luego semana observamos con cuál está relacionado está relacionado con cajas entonces de las reglas que obtuvimos en el problema semana está relacionado con cajas y finalmente observamos que las cajas están relacionadas con los mangos entonces en este caso las cajas los datos de cajas son como el intermedio que está uniendo a todas nuestras reglas vamos entonces ya tenemos ahora sí todas las operaciones que tenemos que realizar primero tenemos que saber cuántas cajas se vendieron en las semanas que nos está indicando el problema porque si no pues no supamos saber nos vamos primero debemos de saber las cajas que vendió en las semanas entonces para eso vamos a resolver con una regla de tres vamos a hacer esta primera conversión operaciones ahora vamos a escribir la regla que relaciona a estos dos datos es decir a semanas y a cajas es esta una semana se vendieron ocho cajas luego escribimos el dato por el cual nos están preguntando en este caso aquí nos dice cinco semanas y aquí pues no sabemos porque no no está ninguna parte del problema entonces escribimos una línea y le escribimos cajas pero hay que determinar qué tipo de regla de tres tenemos que hacer si una este si es directa o si es inversa entonces hacemos una pequeña tabla rápido aquí que sean las semanas y aquí que sean las cajas entonces primero escribimos la relación una semana se vendieron ocho cajas y empezamos a ver un poquito más allá qué pasaría si contáramos todas las cajas que se van vendiendo entre más semanas vayan transcurriendo más cajas se van a ir vendiendo en otras palabras si se incrementa la cantidad de semanas se va perdón aquí es 16 si se incrementa la cantidad de semanas se va a incrementar la cantidad de cajas es decir si se incrementa un dato el otro también los dos valores están aumentando al mismo tiempo cuando los dos valores aumentan al mismo tiempo entonces se trata de una proporcionalidad directa y cuando se trata de una proporcionalidad directa resolvemos el problema con una regla de tres como ya conocemos multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado 5 por 8 40 y el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba 40 entre 1 nos da 40 el resultado de la división es el valor que va aquí entonces observen según nuestro diagrama de semanas que eran 5 ya hemos pasado a cajas 40 entonces ya que conocemos la cantidad de cajas que se vendieron durante esas semanas ahora si ya podemos determinar la cantidad de mangos ya que ya tenemos una regla que relaciona a las cajas con los mangos entonces si se dan cuenta no podemos determinar directamente los mangos que se vendieron en esas mangas tenemos que ir determinando valores intermedios a partir de las reglas primero determinamos las cajas que se vendieron en este tiempo y ahora que ya tenemos las cajas así como nos indica el diagrama ya podemos saber cuántos mangos se vendieron entonces les digo nada más es ir buscando caminitos verán encuentran las relaciones vean lo que nos están preguntando si no existe una relación a través de lo que nos están preguntando por ejemplo aquí quieren saber cuántos mangos se vendieron en cinco semanas pues a partir de las relaciones que nosotros ya tenemos vamos buscando caminitos para poder llegar del dato inicial al dato final como en este caso entonces esta es la primera regla de tres vamos con la segunda la segunda regla de tres ahora ya tenemos la relación entre cajas y mangos entonces queremos saber cuántos mangos hay en esas cajas aquí tenemos la relación en una caja hay treinta y dos mangos ahora el dato que obtuvimos en la regla de tres anterior que es el que tenemos aquí es el que vamos a utilizar para resolver la segunda regla de tres recuerden que por cada flechita vamos a resolver una regla de tres y bueno ya me iba a adelantar pero ahorita empezamos con esto todavía entonces aquí está una caja ahorita hay dos mangos ahora escribimos el dato son cuarenta cajas y como son cajas lo escribimos en el lugar de las cajas ahora vamos a determinar qué tipo de proporcionalidad es a lo mejor dirán es directa porque así es el tema pero imagínense que no les dijeran que es directa entonces ¿cómo le harían? por esa razón es que aunque el tema es problemas de proporcionalidad directa les estoy diciendo varias técnicas para detectarlo entonces hacemos exactamente lo mismo hacemos una tabla en donde escribimos la relación aquí se la caja y aquí mangos ahí está y entonces nos empezamos a imaginar en una caja tenemos treinta y dos mangos si tuviéramos más cajas por decir diez ¿qué pasaría? los mangos también se incrementarían les digo nada más estoy poniendo valores no sé si ese sea el valor correcto nada más es para que nos demos una idea entonces como estamos aumentando aquí un dato del otro lado también está aumentando siempre debemos de ver qué pasa aquí ya tenemos que pensar un poquito más ya no es tan directo de regla entonces ya no tenemos que ir viendo un poquito más entonces aquí aumentan las cajas quiere decir que si hay más cajas va a haber una mayor cantidad de mangos entonces si aumentan las cajas aumentan los mangos y a partir de ahí resolvemos como ya sabemos como es como siete si aquí aumenta y aquí también entonces quiere decir que si aumenta un dato el otro también va a aumentar los dos están aumentando al mismo tiempo por lo tanto se trata de una proporcionalidad directa y en una proporcionalidad directa utilizamos la regla de tres que ya conocemos multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado el borrador entonces 40 por 32 eso nos da 1280 y el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba 1280 entre 1 eso nos da 1280 como está en el lugar de los mangos escribimos mangos y observen ya hemos llegado al dato que nos interesa entonces las flechitas nos indican como se están relacionando en cinco semanas se vendieron 40 cajas y por lo tanto en esas 40 cajas había 1280 mangos entonces en conclusión en cinco semanas se vendieron 1280 mangos y esta sería la respuesta final entonces como ven es relativamente simple en este tipo de problemas únicamente tenemos que identificar las relaciones que nos están dando si es una pues es pan comida hacemos directamente la regla en tres si son dos o más vamos buscando caminitos para poder llegar del dato que nos dan al dato que nos están preguntando en este caso pues fui buscando como ir enlazando las relaciones que tenemos por cada enlace por cada fechita tenemos que realizar una regla en tres para pasar de un dato al otro y así continuamos haciéndolo hasta que lleguemos al final entonces si quieren ver más problemas de este tipo me pueden decir y con mucho gusto les pasarle los enlaces hemos visto muchísimos de porcentajes por ejemplo de multiplicaciones de divisiones muchísimos regla de tres inversa regla de tres compuesta entonces por eso no me enfoco mucho en esto para no ser repetitivo pero si quieren más problemas ahí me dicen y ya les dejo los enlaces de los videos en donde puse esos problemas nada más que los vi con otros temas pero la forma de resolverlos es lo mismo entonces esto sería todo por el día de hoy les voy a dejar unos ejercicios pero esos los van a descargar de la descripción del video para que sea más fácil trabajar sobre ellos entonces mientras tanto yo me despido no olviden suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial hasta luego ¡Gracias!